I can fly Muy buenas chicos y chicas, aquí BayeDungeon nos encontramos en un nuevo video de noticias donde hoy os traigo la segunda parte de skin de Anima Squad 2024 la segunda parte de skin para la segunda parte del evento sin más, os dejo con la skin legendaria que ya bien sabéis, si no lo digo, Atrox y la segunda edición prestigiosa, Leonita sin más, nos vemos en el siguiente video chao Chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.